Este primer informe trimestral de incidencia delictiva de este año, afortunadamente continuamos viendo los resultados de un gran esfuerzo, de una gran inversión que ha hecho también el gobierno del Estado. Hoy vamos a rendir este tercer informe con los resultados, resultados muy importantes que se han obtenido en los últimos días también en la Procuración de Justicia. Decirles que el día de ayer se tuvo una reunión con el Poder Judicial con la finalidad de ir coordinando los trabajos también en materia de Procuración y Administración de Justicia y con ello poder ir llevando al castigo a quienes cometen un delito en Tlaxcala. La Procuraduría da una respuesta objetiva y veraz a la ciudadanía y que nos permitan que informemos en los tiempos procesales, que la ciudadanía no tenga un criterio de especulación y que los medios tengan esa información objetiva en el momento procesal, si no esto malinforma a la ciudadanía. El trabajo de la Procuraduría General de Justicia es un trabajo de inteligencia, de policía de investigación, ministerios públicos y peritos. Nos comprometemos con la ciudadanía tlaxcalteca para seguir investigando y terminar con la impunidad en el Estado de Tlaxcala. La tecnología al servicio de la seguridad pública va a ser uno de los emblemas de este gobierno. Estaremos viendo los primeros pasos de la inteligencia artificial en temas de seguridad pública. Entonces, esta parte es importante decirlo porque la gobernadora sí tiene que, muy clara, que va a dejar un tlaxcala muy moderno. Un trimestre fructífero, 1.301 acciones por parte de la Policía Estatal que reflejan el compromiso de nuestra gobernadora con la seguridad pública, el compromiso de la Secretaría de Seguridad con la seguridad pública y con los ciudadanos. Nosotros seguimos trabajando y seguiremos empeñados en crear de Tlaxcala una entidad segura y una entidad con la menor incidencia delictiva a nivel nacional. Vamos a seguir trabajando, que mi compromiso es entregar las mejores cuentas en el tema de seguridad. Hoy hemos logrado mantener a Tlaxcala por nueve meses en primer lugar a nivel nacional. Muchas gracias a todos por su presencia. Para mí ha sido muy importante que se enteren. Ustedes son parte también de una sociedad que todos los días desea también lo mejor. Muchas gracias, gracias por todo y muy bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!